Hola, ¿cómo están? Mira, me vengo con un vídeo nuevo y en esta ocasión te vengo a presentar el maracumango. Mira, en esta ocasión vengo a indicarles un vídeo un poco diferente a todos los vídeos que hacemos aquí en el canal. Pero, queremos indicar un nuevo emprendimiento, se podría decir. Vienen los ingredientes, lo que es mango verde, muy pero que muy verde, limón, sí. Mira, lo que es jalapeño, tenemos lo que es valentina aquí, picante, la sal y lo que es el tajín, ¿vale? Maracuyá, qué delicia, que ya le hemos puesto su limón y su sal y también pues un toque de tajín, ¿vale? Pues vamos a hacer unos heladitos, aquí tenemos los palillos y tenemos lo que es los vasos, ¿no? Perfecto, mira, estos son los helados que vamos a elaborar para hacerte explotar a toda la gente su nuevo emprendimiento que tenemos por aquí. Ahora te voy a indicar y voy a saborear uno de ellos, ¿vale? Así que en instantes estaremos indicándoles la preparación en completo, ¿eh? Mira, todos los ingredientes. Bueno, como les venía comentando, pues rayamos lo que es el mango, el mango bien verde en esa maracuyá que ya lleva el tajín y que también lleva pues un toque de sal. Yo creo que también le han puesto ya algo de picante. Bueno, ahora lo vamos a comentar. Me dice por aquí la emprendedora de estos helados que se llaman maracumango. Madre mía, esto tiene que tener un sabor, un picor. Es un poco como fuerte, ¿no? Así que rayamos lo que es el mango verde sobre la maracuyá. Y mira tú, muy bien. Y eso que vamos con el primer mango. Ahora le seguiremos indicando el proceso cuando pues rayaremos todos estos mangos que los tenemos por aquí. Bueno, hemos rayado una parte del mango. Ahora sí lo vamos a introducir en la maracuyá. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, ¿cómo se me hace agua la boca? Madre mía. Ahí vamos a proceder a mezclarlo. Ay, se me hace agüita la boca, por Dios. Maracumango. Maracumango. Mira tú. Seguimos con el proceso. Vamos indicándoles paso a paso. Vamos a echarle un poquito más de sal. Aquí lo tenemos, ok. Echamosle sal. Ok. Salsita. Qué delicia. Ahí viene lo que es el tajín. ¿Sí? El tajíncito. Le vamos a echar un poco de jalapeño. Es que esta combinación quedará espectacular, ¿eh? Y le vamos a echar picante valentina. Eso no. Ay, ay, ay. Y procedemos a mezclarlo. Madre mía. Mira cómo está esto. Uf. Bueno, señores. Entonces, ahora sí, procedemos a servirlos, a ponerlos, a envasarlos, a ponerlos en su vasito. Tiene que tener su juguito, ¿no? Porque ese es el que nos hará que se congele bien y conserve ese sabor y se concentre el ácido del limón, del chile, del jalapeño, del tajín y demás, ¿no? Preguntas que tengo que hacerle y me gustaría que lo dejaran en la caja de comentarios. ¿Cuánto usted cree que se podría cobrar por un maracumango un heladito de estos? Que podemos disfrutarlos en esa época. A la gente que le gusta, que es amante de la maracuyá, que es amante del limón, que es amante del mango verde. ¿Cuánto usted cree que se podría cobrar? Tomando en cuenta que aquí en España este producto es caro, ¿eh? Los mangos son caros, la maracuyá es escasa, el mango también es escaso. Bueno, hay mango sí, pero no como el que tenemos en nuestros países bien verde, ¿no? Porque los demás productos como el tajín, como la salsa picante y demás, los encontramos en las tiendas latinas. Pero usted póngale precio, ¿cuánto usted cree que se podría cobrar por un helado de estos, un maracumango? Y en esta ocasión, me lo voy a disfrutar. Mira, qué delicia. Y ahora lo vamos a probar. Consistente, ácido, pero gusta, ¿eh? Hace un sabor delicioso y adictivo, ¿eh? Bueno, yo conozco una historia de un mexicano que trabajaba en una fábrica de patatas, de snack en Estados Unidos. Y esa fábrica ya iba a quebrar. Y el señor trabajaba en esa fábrica. Y pues ese día, no sé qué pasó, la producción se dañó un poco de producto y tuvieron que los empleados que llevárselas, los snack a casa. Y este mexicano lo mezcló con un poco de chile, de tajín, e hizo probar a su hijo. En el momento que el hijo decía, pica papá. Y el papá decía, pero pica rico o pica feo. Y el hijo decía, pica feo. Entonces le bajaron un poco, un poco en lo que es el picor y demás. Y hasta quedaron con la receta. Cuando el hijo probó, le preguntaron, ¿qué tal hijo? ¿Pica? Sí, pica, pero pica rico. Como este helado, ¿eh? Maracumango. Así que, ya lo sabes. ¿Quieres un nuevo emprendimiento? Ahí lo tienes. Delicioso.